Visión Laboral con Javier Cerón Aquí deseándole un buen año 2017 tenemos el reporte laboral que inicia con una fuerte actividad y una reacción sobre todo del sector obrero en relación con el llamado gasolinazo porque pues al parecer todo está saliendo al revés y es necesaria una revisión de la política económica porque si no la reforma energética a donde quedaría señaló el Congreso del Trabajo luego de establecer que si bien se ha luchado por mejores incrementos salariales con esto prácticamente queda nulificado pues el incremento al salario mínimo y sobre todo por el incremento a los precios de la canasta básica que ya han anunciado diversos sectores productivos Esto es preocupante sobre todo porque en principio se dijo que tanto la gasolina como la electricidad pues iban a tender a la baja y está resultando todo lo contrario Si bien se comprende que el gobierno requiere de recursos pues no debe ser el pueblo que los pague y menos los trabajadores cuyo poder adquisitivo pues sigue rezagrado y sin repuntar luego de tantos años y décadas de sacrificio en el que se han apretado el cinturón con las diversas políticas económicas al respecto a la Confederación de Trabajadores de México que encabeza Carlos Aceves del Olmo señaló que por lo menos se requiere una explicación convincente del gobierno federal porque no es posible que se dé un golpe a la economía popular y a la economía de los trabajadores de esta manera cuando los sectores de la producción han apoyado con todas las reformas estructurales y que por lo que se está observando pues simple y sencillamente se está revirtiendo esta tendencia lo cual es preocupante y por lo tanto la reacción a los diversos sectores sociales y productivos pues no se va a hacer esperar y qué es lo que realmente pretende el gobierno con esta nueva política de precios en los energéticos Este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Cerón Espinosa Muy buenas tardes Gracias 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 Gracias